hola chicas espero que estén súper bien el día de hoy voy a hacer un imitando slime de salvo y lo primero que vamos a necesitar es este lavalosa esto es para lavar los platos en tu casa dime es que en tu país venden esta marca de lavalosa y lo que vamos a hacer es destaparlo voy a agregar aquí en este recipiente voy a agregar bastante para que quede bastante verde este slime con este experimento de imitando slime no vas a necesitar colorante ni pintura porque ya lo vamos a pintar con este color del salvo así que agregamos bastante y ahora voy a agregar pegamento invisible o pegamento transparente vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes ahora vamos a agregar activador recuerda siempre agregar activador y que el salvo sirve sólo para darle color y olor es sólo un experimento vamos a mezclar súper bien hasta que se forme este slime que quede muy espeso y no se nos pegue en las manos miren cómo se hace de rápido cuando ya lo tengas así lo puedes mezclar con la mano hasta que ya no se te pegue en las manos y ahora todo lo que tenemos que esperar son tres o cinco días hasta que se le quiten las burbujas a este slime y quede un slime transparente muy bonito vamos a esperar tres o cinco días con el slime tapado encima de una mesa sin meterlo al congelador solamente así y lo revisamos dentro de tres o cinco días y listo chicos después de esperar tres días este es el resultado es un slime cristal con los colores de salvo vamos a probarlo dime en los comentarios qué tal te parece este slime para mí está súper bonito puedes intentarlo en casa y no necesitas pintura porque el color se lo vamos a dar con salvo y recuerda que también tengo otro vídeo de slime con fabuloso si quieres un slime de color violeta si tienes otro producto con el que quieres que haga slime déjalo en los comentarios y lo estaré haciendo esto en el próximo vídeo miren qué bonito ah 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 wow, está increíble este slime, espero que lo prueben en sus casas chicos, es una receta súper fácil espero que les haya gustado mucho este vídeo, si quieres que te deje saluditos al final del vídeo recuerda seguirme en instagram, suscribirte en el botón rojo y activar la campanita y los saluditos del día de hoy son para Iris Rodríguez, para Yuridia Vargas, Eduardo Rodríguez Diversión con María Fernanda, Lolis Campos, Mis Sueños Hechos Realidad, Johanna Dushi, Luis Jesús Ordóñez Roberto Gutiérrez, Brenda María Valencia, Rosario Cardoso, Rosario Torres, Fátima Pérez Gutiérrez, Franco Neri Bautista, Yasmín Bé, Dara López, Wander el Perro a Irián Muñoz, Lolis Campos, Fernanda Zúñiga Saluditos para Estefi Romero, para Jorge López, Gibson Alvarado, a Elber Portillo, a Yogenis Rodríguez, a Juni Rivera Silvestre, a Jimena Soto a Johnny Pantoja, a Flor Estrella, a Andrés Lobera, a Alejandra Reyes, a María de Jesús Fletes a George Ziker, a Paulo Huerta, a Vicky Lagos, a Monse Salina, a Manuel Villanueva, a Yerester Sedano, a Abril Jiménez a Leilani Esparza, a Yuridia Vargas, a Eduardo Rodríguez, a Miguel El Pro, a Laura Santillán a Eduardo Rodríguez, a Nico Peláez, a Melanie de Corazón, a Michi Carrion saluditos para Eduardo Rodríguez, para José López, para Esmeralda Rojas, para Luis Kevin Castro, para Fernando Escobar saluditos a Cristal María de la Lolo Crack también saluditos a Elia La, a Gaby Márquez, a Andrés Torres, a Rodrigo Gutiérrez, a Zat Kawai, a Leonardo Cunalata saluditos a Locos por los Juegos, a Sol de Ami Hernández, a Candy Kawai, a Diana Cruz saluditos a Cone Cámara, a Luciano, a Ana Liliana Bórgaro, a Diego Arrévalo, a Jean-Pierre Arias, a Ana Sofía a Laura Sofía, a Marcela, saluditos a Guillermina Vásquez, a Lorena, a Lady Molina, a Karen Sevilla a Esteban Fernández, a Lina, a Alejandro Ventura, a Mariela Cajas, a José Rubino, a Carito Estudios saluditos a Andrea Florian, a Roxana Aventuras, saluditos a Brian, a Carolina, a Tatiana a Denis, a Benón Terron, a Erika de la Cruz, a Diego, a Andrés, a Mauricio González, a Mirella, a Carolina Castro, a Nesli López espero que les haya gustado mucho este vídeo si hacen esta receta recuerda enviarme una foto a Instagram para ver tu slime espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el vídeo de mañana un beso, bye wow, está increíble este slime, espero que lo prueben en sus casas chicos es una receta súper fácil y y y y